La empresa mexicana Kitsanya, creadora de centros de entretenimiento educativo para niños, anunció hoy la apertura de dos establecimientos en Estados Unidos, lo que continúa su acelerada expansión internacional. La empresa indicó que estos establecimientos serán inaugurados durante los próximos dos años en las ciudades de Dallas y Chicago. El director ejecutivo de la empresa en Estados Unidos, Keith Rubinstein, declaró por su parte que estos centros ofrecen un entorno ideal para que los niños aprendan sobre una gran cantidad de ocupaciones y carreras mientras construyen habilidades como trabajo en equipo, confianza y responsabilidad financiera. El modelo Kitsanya se basa en el desarrollo de miniciudades que permiten a los niños jugar en más de 100 profesiones y oficios. Creada por López Ancona en 1999, Kitsanya fue fundada bajo la premisa de que los niños quieren aprender participando en el mundo real. En cada lugar, las empresas patrocinan actividades para ayudar a que la experiencia sea lo más auténtica posible. Los centros se extienden por todo el mundo desde la Ciudad de México hasta Londres y Tokio. Notimex.